Aproximadamente 10 días hizo el anuncio oficial de la salida por completo de este nuevo juego llamado The Finals Así que le he dedicado algo de tiempo para poder traer este video No me enrollo más en el intro para que podamos irnos a los que nos truje chancha Si eres nuevo jugador o estás comenzando a jugar este juego no te preocupes En 10 minutos te voy a ahorrar todo lo que tienes que saber de The Finals para que aprendas a jugarlo rápido, rápido, rapidísimo Si no me conoces yo soy Cheto y en pocas palabras es un juego de 3 contra 3 contra 3 Si estás jugando partidas rápidas o 3 contra 3 contra 3 contra 3 Si estás jugando modo torneos o modos clasificatorios Juego de disparos como casi todos los que estamos acostumbrados a ver en este canal Por esto tiene bastantes cosas importantes porque hay muchas formas de hacer que el meta cambie del juego Y que las cosas sean completamente diferentes Nos vamos a ir al entrenamiento para que yo les pueda explicar rápidamente las cosas que existen en el entrenamiento de forma general Y así vamos a proceder luego a forma específica de cada personaje Comenzamos con lo más básico y es el área de configuración Quiero decir que el área de configuración de The Finals está bastante, bastante bueno para ser obviamente la primera vez que vemos el juego Obviamente ha tenido otras betas pero ya en su salida tiene una forma de configurar el juego de forma muy muy completa Así que te invito a explorarlo un poco, ya tengo un video con la configuración que yo utilizo por si crees que puede ayudarte de alguna u otra forma Pero también te invito a que le investigues un poquito más, le pases un poquito de tiempo aquí para que te puedas dar cuenta que hay muchas cosas que te pueden ayudar A que tu juego se sienta un poco más confiable o de alguna u otra forma lo sientas más familiar como si has jugado otros juegos Vamos a ver los datilugios y los equipamientos del juego Primero que nada tenemos este barril rosa que es un barril de espuma o barril de goo Esto lo que hace es crear como una pequeña barrera y este se abre apenas impacta con cualquier superficie Ya que no todos los barriles son de esta forma por eso es que te lo comento El siguiente es un barril venenoso que este no se abre luego luego que impacta la superficie Tienes que dispararle o tienes que esperar un ratito para que pueda abrirse Y el otro que yo creo que es el más inservible es este barril pues obviamente que tiene que es como un extintor Que hace que salga humo y puede servirte en alguna u otra forma pues obviamente para que los enemigos te pierdan de su campo de visión El siguiente son los barriles que hacen mucho daño y primero que nada está el barril este de explosión Ese cuando impacta con una superficie o con un enemigo mejor dicho explota en el momento Los dos barriles son inflamables o incendiarios este les tienes que disparar para poder activarlos Para que puedan explotar al momento que impactan con los enemigos Esto está bastante bastante raro ya que los rojos no se destruyen cuando los tiras directamente de la superficie como que rebotan Pero si explotan cuando hacen contacto directo con el enemigo Entonces también tenerlo mucho en cuenta para que pasen unas jugadas maestras Pasamos un poquito a la movilidad del juego También tenemos los ziplines o las cuerdas para poder subir y bajar a diferentes estructuras De estas te puedes soltar en cualquier momento ya sea para entrar a ventanas o poder entrar a cualquier otra estructura También tenemos el escalado que el escalado está bastante bien hecho Y que si lo optimizas de forma excelente puedes hacer bastantes bastantes buenas jugadas con esto mismo Simplemente tienes que ponerte a pensar mucho, jugar un poquito para poder sacarle mayor potencia En función de movilidad también tenemos la parte del deslizamiento De hacer un tipo de cancer slide que se hace en Warzone La verdad es que funciona mucho con los personajes ligeros No tanto con los medianos y para nada con los pesados Pero puede servirte en dado caso pues para verte chulito O simplemente para moverte mientras disparas bien perro Cuando estás jugando vas a tener dos tipos de jump pads O bueno tres tipos de jump pads también el que ponen los aliados o tus compañeros o los enemigos Pero los del mapa son los circulares y los triangulares Estos circulares cuando tú te subes puedes cambiar la dirección hacia donde estés volteando a ver Y también cuando tú rebotes en el aire puedes cambiar tu dirección simplemente moviendo ya sea tus teclas de movimiento WSD o también tu palanca de movimiento hacia cualquier lado para cambiar la dirección en pleno movimiento Bien existen los pads triangulares y estos solamente te mandan a volar hacia donde está apuntando el pad Pues me está la punta de enfrente es donde vas a salir volando Y pues tratar de cambiar dirección en el aire en ellos es muy complicado Pero pues también los vas a ver por todo el mapa al momento de jugar Vamos con las clases Ahora existen tres tipos de clases para jugar de final Los ligeros, los medios y los pesados Quiero aclararte que cada clase cambia de una a dos diferentes equipamientos Ok, en el juego solamente vas a poder llevar un arma Tres tipos de granadas o tres tipos de equipamientos Y una habilidad especial En este caso el personaje ligero tiene tres diferentes habilidades especiales Que es el gancho, el hacerte invisible y al mismo tiempo también el super dash O el poder como teletransportarte Como puedes estar viendo en pantalla aquí también estoy llevando una visión térmica Para poder ver a través del humo Te invito a que te metas al campo de entrenamiento Para que puedas darte cuenta cuáles son los diferentes artilugios Que puede llevar cada uno de tus jugadores Pero obviamente mucho ojo Cuando comienzas el juego los equipamientos no están desbloqueados Es decir que tienes que desbloquearlos de alguna u otra forma Y esta es de la siguiente Vas a tener que ganar ciertas monedas las que están viendo en pantalla Y hasta te las van a dar después de jugar ciertas partidas Cuando tú inicias el juego solamente puedes jugar partidas rápidas Como vayas avanzando el sistema de progresión del juego Te permite ir jugando otros modos de juegos Que ya te comentaré más adelante Primero que nada tienes que entender que estas monedas Te van a servir para poder desbloquear los equipamientos De los jugadores o de las clases que tú estás jugando en ese momento Es decir que tienes que dedicarle ciertas horas Y este video viene saliendo bastante obsoleto Porque al dedicarle esta cantidad de tiempo Entenderás muchas cosas de este juego que te estoy explicando Es por eso que te explico solamente lo más básico Al final de cuentas solamente quiero llegar a la conclusión Es que tienes que jugar bastantes horas para poder desbloquear estas fichas Y que estas fichas te permitan ir desbloqueando los equipamientos De cada una de las clases que existen actualmente Para esto podrás obviamente jugar bastante Y al mismo tiempo al desbloquearlas Puedes irte al campo de entrenamiento para probarlas Para ver de qué forma las puedes optimizar mejor Voy a pasarme todo el día explicábate para qué sirve cada granada Cada habilidad o cada cosa que hay en el juego Pero obviamente sería como matarte esa experiencia Así que te invito por favor a probar el juego Para que te des cuenta que vale bastante la pena Vamos a pasar a los modos de juegos y cómo funcionan El primero es el dinero rápido o quick money o money quick No sé cómo se dice Pero el punto es que en este modo de juego Lo único que tienes que hacer es meter esta cajita En estos baldecitos Para que puedas sumar puntos Quien sume dos puntos obviamente gana O quien sume la cantidad de 20 mil Porque cada cajita vale 10 mil puntos En este modo de juego los créditos son infinitos ¿A qué me refiero con créditos infinitos? Te explico próximamente El siguiente modo de juego se llama Dineral Digital Y en este ya hay una diferencia Aquí el que sume 40 mil puntos o 40 mil dólares Es el que va a poder ganar la partida En este te dan fichas en el momento que eliminas a contrincantes Y hasta las puedes ir a depositar en una cajita Un modo de juego que permite jugar a 4 equipos al mismo tiempo Es decir el tuyo en contra de 3 más Y los demás equipos van a ser diferenciados solamente de diferentes colores Y esto va para todos los modos de juegos que existen actualmente En The Finals Con el modo de juego de dinero rápido En este también vas a poder meter cajas fuertes Para sumar más puntaje al momento de estar activando Obviamente tu aumento de dinero Y te repito El que hace 40 mil puntos o 40 mil dólares Gana Pasamos al modo torneo Y en este existen dos diferentes El modo torneo no clasificatorio Y el modo torneo clasificatorio Cuando es clasificatorio y no clasificatorio Lo único que cambia es que en el clasificatorio Son muchas más rondas En el no clasificatorio son menos rondas La verdad es que exactamente lo mismo Simplemente que aquí no te dan puntos Para eliminar jugadores Ni te dan fichas Lo único que tienes que hacer es Agarrar las cajas fuertes Depositarlas en el cuadrado amarillo Para poder sumar puntos Y esperar un tiempo determinado En lo que se cobra En ese tiempo El equipo enemigo puede robarte la caja O tú también puedes defenderla Obviamente para que no te la robes Dos torneos tienen algo muy importante Y es que cada ronda te dan ciertos créditos Estos créditos son utilizados Cuando te eliminan Y quieres reaparecer En dado caso de que no eliminan A todo tu equipo Tú al poder reaparecer Vas a utilizar un crédito Y estos créditos son acumulativos Es decir Que si utilizas tus créditos En la primera ronda En la siguiente ronda Solo te va a dar uno Y en la última ronda Solo te van a dar uno Entonces si te gastas tus créditos En rondas anteriores Cuando llegas a tu ronda final Obviamente tendrás muy pocos créditos Y estandrás en desventaja Contra los demás enemigos Obviamente estos créditos No se utilizas Si todo tu equipo Está completamente eliminado O si alguien de tu equipo Te revive Antes de completar las rondas Que tengas que pasar Para poder llegar a la final En la final simplemente Vas a jugar tú Contra otro equipo Y el que meta dos veces La caja fuerte Es decir Sume 20 mil puntos Es el que gana Y obviamente Las estrategias Los personajes Y todo lo que tengas que hacer Y planear al momento De estar jugando el modo torneo Va a ser importante Para poder ganar Y salir avante Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Obviamente no es una guía específica Es una guía para principiantes Muy muy superficial Para que puedan entender Cómo funciona el juego Tres cosas importantes Que no mencioné en esto Y que la verdad Es que me gusta muchísimo Es la movilidad del juego Número uno Siento que es un juego Bastante frenético Que el tiempo de muerte No es tan rápido Quiere decir que puedes reaccionar Mucho a diferentes enemigos Número dos Es que los mapas También me gustan mucho Ya que este cambio climático Que existen estos mismos Hacen que cambie mucho Mucho la temática del juego Y número tres Creo que es un juego Bastante bueno Por los modos rápidos Para jugar solo Y como los modos torneos Para jugar con equipo A lo que no te obviamente Te obliga a estar jugando Siempre con un equipo Y pues nada Si aprendiste algo de este video Me gustaría que lo dejaras Aquí en los comentarios Me deras un buen like Y me siguieras En mis otras redes sociales Porque por ahí Decido platicar muchísimo Con ustedes Y espero que The Final Sea un juego Que estén jugando Bastante mucho Como yo lo estoy haciendo Porque estoy mega viciado Una cosa que es lo más probable Yo me vaya de viaje Estos días Y no pueda subirles otro video Simplemente les quiero Desear una feliz navidad Y que próximamente Les estaré trayendo Otro video de The Final Espero que se la pasen Muy bien en estas festividades Les mando un fuerte abrazo Obviamente allá hasta donde estén Y recuerden que Los quiero muchísimo Y espero que obviamente Coman muy rico Y estén con las personas Que más los quieren Y los aprecia Les mando un beso Muy fuerte en la cola Nos vemos